¿Cómo respondemos a este terroricidio? Este terroricidio que no solamente tiene que ver con el ecocidio, la muerte del territorio tangible de la Mapu, con el genocidio, el feminicidio, la muerte sistemática, el asesinato sistemático en las cuerpas territorio de la Mapure, sino también es la eliminación de otros modos de habitar el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.